El tema de la separación de Elizabeth Gutiérrez y William Levy han desatado grandes polémicas y muchas confesiones inesperadas. Desde que anunciaron su ruptura de manera oficial en enero del 2022, muchas situaciones han ocurrido, desde famosos que se han puesto en el lado de Eli como otros en defensa del galán de telenovelas. Conforme pasaron los meses, fuimos testigos de varias indirectas, que ambas celebridades se lanzaron uno al otro. Posteriormente surgió el rumor de una posible reconciliación luego de verlos juntos en varias fotografías, algo que no ha sido confirmado ni por William Levy ni Elizabeth Gutiérrez. Y bien sabemos que las redes sociales siempre dan mucho de qué hablar. El tema de la ruptura entre William Levy y Elizabeth sigue en pie dejando mucho que especular. Recientemente comenzó a circular una fotografía que nuevamente pone en duda cuál es la relación entre ambos actores. Así que se han regresado cada quien o cada quien sigue por su camino. La fotografía donde aparece el protagonista de Café con Aroma de Mujer junto a su ex ha causado gran polémica y diversas opiniones a través de las redes sociales por parte de los fieles admiradores de ambos famosos. Pues esta no sería la primera vez en que se les ve juntos al par de actores.